Este regreso a clases, sueña en grande con Lumen. Ven a la venta especial, aprovecha hasta 40% de descuento y paga hasta 12 meses sin intereses. Encuentra la mejor variedad y las mejores marcas en un mismo lugar. Ven a cualquier sucursal Lumen e Hiperlumen o compra todo en lumen.com.mx Del 18 al 21 de agosto